Hola queridos Dora Maniáticos, hoy día hablaremos del guapo, talentoso, actor y modelo Shu Kai, al que también lo conocemos como Kevin Shu. Él tiene 27 años y nació un 5 de marzo del año 1995. Su estatura es de 1,87 m y lleva activo en esta industria desde el 2016. Y como bien leyeron en el título de este video, vamos a hablar sobre la lista de dramas de este querido actor, que abarga desde el año 2018 hasta el presente. En el drama en que comenzó a tener reconocimiento fue en la historia del palacio Yangshi, junto a la actriz Wu Yi Yang. En la historia del palacio Yangshi, él va a dar vida al guapo líder de la guardia imperial, quien es el hermano menor de la emperatriz. Él se llama Fuca Fugen, el cual es muy serio, respetuoso y leal al emperador. Sin embargo, y más que nada sin querer, va a arrancar muchos suspiros a las doncellas del palacio debido a que es, como dije, muy guapo y también por su alto estatus. Y él va a conocer a la mujer que amará para toda la vida. Y ella es la doncella Wen Jin Luo, la cual en principio sospecha de él debido al misterio sobre la muerte de su hermana y por lo cual había entrado al palacio. Pasado este problema, él hará de conocimiento a Wen Jin Luo sus sentimientos, a los cuales ella corresponde. Pero el destino traerá muchas circunstancias en que hará que Fuca Fugen, que está determinado todo, termina tomando otro camino. Y no de buena gana, claro está. Porque dicho camino va a separarlo de la persona que ama. Y a pesar de todo, siempre estará protegiéndola a ella. Y para el año 2019 lo tenemos en The Legends. En este drama se nos cuenta que Li Chen Lan es el hijo del rey demonio, el cual usa a su hijo, que es un bebé aún, como un recipiente para su demonio interno. Y que luego lo encerrará en una cueva. Sin embargo, él va a ser salvado por Xiao Yao. Y será nombrado como Mo Chin, pasando a ser un guardia. Y con el tiempo, él se va a enamorar de su salvadora. Lamentablemente Xiao Yao va a fallecer. Entonces Mo Chin será el líder del clan Guan Lu. Hará todo lo posible para traerla de vuelta a la vida, lográndolo. Y por otra parte, cuando el demonio interno lo quiera poseer, será ayudado por Xiao Yao y otras personas. También en el presente año tenemos Arsenal Military Academy. En este drama, él va a ser un joven leal, travieso, temperamental y encantador. Él proviene de una familia influyente y obviamente adinerada. Él va a ser enviado a esta academia militar de Arsenal, luego de provocar problemas en Shanghái. En este encierro, él va a conocer a su compañero de cuarto que se llama Xie Liang Cheng. Y que debería ser un varón. Y pues no va a ser así. Porque resulta que en realidad es una chica y esta es la hermana del que debería de ser su compañero de cuarto. Ante esta situación, él va a sacar su lado protector y va a decidir cuidarla. Y pues de repente Cupido va a pasar por ahí, porque después él se va a enamorar de ella. También para el mismo año del 2019, lo tenemos en Erase Una Vez en la montaña Lian Yam. En la presente historia, nuestro querido actor dará vida a Wan Lu, que ingresa a la secta de Spirit Blade. Y se embarcará de forma poco convencional en un viaje para ser inmortal. A cargo de él, va a estar Wan Lu, la cual tendrá varias disputas con él. Y ambos van a tener un solo objetivo, que será ser el sabio más fuerte de todas las tierras. Antes de seguir con el siguiente drama, les quería pedir que si les está gustando el video, no se olviden de dejar un me gusta. Ahora sí, continuemos con el siguiente drama. Y para el año 2020, lo tenemos en Danza del Imperio del Cielo. Esta historia está ambientada en la próspera dinastía Tang, en donde humanos y demonios coexistían. Es aquí que habrá un hombre llamado Li Shuang, pero que en realidad es un híbrido. Él va a ingresar a la Academia de Artes Marciales, donde da la impresión de ser alguien infantil e ignorante, a lo que es en realidad. Li Shuang va a desarrollar una relación complicada con su Yu Liang. Al mismo tiempo, él se va a convertir en un héroe para la gente. Y como todo no puede ser un final feliz, Li Shuang deberá escoger si estar del lado humano o de los demonios. Porque como bien recuerdan, él es un híbrido de ambas razas. Y para el siguiente año, tenemos Dama de la Corte. En esta historia, él va a dar vida a Chen Chun Mo, que es hijo mayor del Duque de Lu. Él no es exactamente alguien que guarde las apariencias o que se dedique al estudio. Si no, que es totalmente todo lo opuesto. Pues él tiene la fama de ser el playboy número uno de Chen Kang. Provocando más de un dolor de cabeza a su familia. Solo que él se verá atraído por Fu Ro, de la cual se enamora a primera vista. Y será por ella que va a comenzar a corregir toda su mala conducta y actos. Tanto fue su cambio, que decidió hacer una campaña contra los piratas que hostigaban las costas chinas. Sin embargo, todos sus esfuerzos no serán debidamente recompensados. Debido a que se va a llevar una ingrata sorpresa al ver que su amada Fu Ro ha ingresado a palacio. Será el final para su relación. También en este mismo año del 2021, tenemos Cayendo en tu sonrisa. Aquí nuestro guapo actor Shukai será Lucy Chen. El cual es el capitán del equipo ZGDX. Él posee lo que todas las chicas desean. Sí, ¿y cuáles son? Que es muy guapo y que es rico. También posee una lengua afilada. La cual hace que él tenga varios enfrentamientos con los de su género. Debido a que estos discriminan a las chicas que se meten en los deportes electrónicos. Para este presente año lo tenemos en Royal Fest. Para los que se quedaron con la sensación agridulce de no verlos como una pareja en el drama de Historia del Palacio. Pues aquí pasará todo lo contrario. Es en este drama que nuestro guapo actor va a dar vida al gran nieto imperial llamado Shukshanji. Y que lo convierte en el siguiente de la línea sucesoria después de su padre que actualmente es el príncipe heredero. Shukshanji es alguien benevolente y aunque ya está casado, sí, eso nos dicen desde un inicio, no es alguien feliz. Por coincidencias de la vida va a conocer a nuestra queridísima Yao Xijin. Esta doncella trabaja en la cocina imperial. Es por ella que él empezará a sentirse atraído. Lo cual va a hacer que termine haciendo que ambos se involucren en un enredo romántico. Y también vamos a ver cómo él hace su participación dentro de los asuntos de la corte. Y siguiendo con otro drama chino que también es de este año. Tenemos ella y su perfecto esposo. En donde nuestro querido actor va a estar acompañado por Yanmi. De la cual hice un video también con sus mejores dramas hasta el momento. Y que justo acá arriba está apareciendo el enlace que los puede llevar a ver dicho video. Continuando, referente a este drama, Shukai va a dar vida a Yanghua. El cual es obligado por su madre a ir a unas citas ciegas. Debido a que Yanghua no busca salir de casa o hacer algún progreso en su vida. Es en medio de esta situación que él conocerá a Qin Shi. Congeniando perfectamente con ella. A pesar de ser muy diferentes. Ellos se van a atraer desde el primer momento. Y rápidamente él aceptará casarse con ella debido a una situación de Qin Shi. Que involucra a que debe estar casada por políticas de la empresa del buffet de abogados en el que ella trabaja. Y como pueden ver esta ha sido la lista de dramas de nuestro guapo y talentoso actor. Si este video les ha gustado déjenle un like. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Pero también poder saber en qué dramas ustedes lo llegaron a conocer. Y cuál de todos ellos ha sido su favorito. Y si desean que haga algún resumen de algún drama o drama. O también sobre lista de dramas de algún actor. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Y por mi parte esto sería todo. Espero que se cuiden mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!